Hola, ¿de qué lado estás en el amor? ¿De los que reciben amor o de los que dan amor? Tomando la excusa que el marketing nos da para celebrar este mes de febrero el Día del Amor y de la Amistad, te hago llegar a esta reflexión. ¿De qué lado estás en la experiencia de este sentimiento? ¿Estás del lado de los que reciben amor o de los que dan amor? Estar en el lado de los que reciben amor es una gran fortuna, pero esto implica un gran compromiso para aquel que lo recibe. Uno tiene que ser agradecido, por eso es preciso y es precioso este regalo. Ser amado es un privilegio. Te has puesto a pensar que tú fuiste la causa de generar ese hermoso sentimiento en esa persona, porque sembraste con tus palabras, con tus acciones en tierra fértil y ahora estás cosechando. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes una cosa? A título personal te diré que se disfruta más estar viviendo la experiencia del amor y de estar enamorado. El que da amor, el que está enamorado, vive con intensidad, con pasión, corre el riesgo de ser rechazado, de no ser correspondido, de sufrir, de llorar, de ser lastimado. Pero ¿sabes algo? Créeme que vale la pena. La experiencia de estar enamorado te hace vivir instantes fugaces de locura bendita que te hace sentir y experimentar de una manera diferente todo lo que está a tu alrededor. Todo lo perdonas, todo lo justificas, todo tiene otra dimensión. Cambia tus sensaciones, vives en una constante ilusión. El precio por esos instantes puede ser muy caro, pero cuando te enseñas a vivir el verdadero y profundo sentido de dar amor, es cuando encuentras en ello la satisfacción plena de ser. En este significado del dar amor, todo se justifica, porque ya no estarás esperando nada a cambio, lo das sin condición alguna. Te hace libre, te conviertes en un manantial vivificante que fluye para darse y para entregarse. Hoy, hoy es un buen día para provocarlo. Vamos a hacerlo, provócalo para que suceda.